Que me mueras si no te quiero yo Que me sé tu cuerpo entero de carrerilla El papá de tus lunares Las vueltas que da tu pelo La forma de tu rodilla Y cuanto más tengo más quiero yo Ay, te paso la noche en vela Pa' mirar como un chiquillo Como se pone la luna por detrás de tus cadenas Vino y beso y que se pare el reloj Y en la que llena el vaso de mi alegría Tu vinillo que me ha hecho Por las uvas de tu pecho De ti me emborracharía Tu vinillo que me ha hecho Por las uvas de tu pecho De ti me emborracharía Y entre la luna y el ordenador La televisión y la vida interactiva Por aquí ya no hay quien pase Que me parta un rayo láser Que te fuiste de mi vida Y si no te tengo no vivo yo Ay, no sé cómo dar contigo Internet ya no me fía Y no tengo ni pase yo Que si no te escribí Vino y beso y que se pare el reloj Y en la que llena el vaso de mi alegría Tu vinillo que me ha hecho Por las uvas de tu pecho De ti me emborracharía Vino y beso y que se pare el reloj Y en la que llena el vaso de mi alegría Tu vinillo que me ha hecho Por las uvas de tu pecho De ti me emborracharía Vuelve pronto, te necesito aquí Para que te encargues de esta melancolía De poner mi corazón en orden Y otras cosillas pendientes Que habrá que poner al día Que me mueras si no te quiero yo Que me se tu cuerpo entero de carrerilla El mapa de tus lunares Las vueltas que da tu pelo La forma de tus rodillas Vino y beso y que se pare el reloj Y en la que llena el vaso de mi alegría Tu vinillo que me ha hecho Por las uvas de tu pecho De ti me emborracharía Tu vinillo que me ha hecho Por las uvas de tu pecho De ti me emborracharía O la que llena el vaso de mi alegría Y en la que llena el vaso de mi alegría Y en la que llena el vaso de mi alegría Gracias.